El concepto de restaurante es kilómetro cero, es la cercanía de los productos al plato, tenemos nuestra propia huerta, nuestra propia granja, hacemos nuestros quesos, nuestra miel, todo es manufacturado acá y agregamos obviamente nuestros propios vinos. Entonces esto lo que nosotros nos hacemos fuerte es en el maridaje, en la combinación y transmitir los vinos de trapiche a través de la gastronomía. Ese es el mensaje que es comunicar los vinos de la bodega a través de la gastronomía.